Un hombre y una mujer fueron apresados por el robo de una cartera y otras pertenencias a una mujer que habría llegado recientemente de los Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional del Cibao. Esto durante un descuido según el vocero de la policía con asiento en la dirección regional Cibao Central, Coronel Guzmán Badía. Y en un descuido, perdió su cartera cuando retornaba de los Estados Unidos, en el aeropuerto Cibao. El dar el seguimiento a esta denuncia apresó a dos personas, una deceso masculino y otra femenina, a quien fueron interrogadas con relación al caso, ya que fueron visualizadas al lado del vehículo de esta persona en el momento que perdieron su cartera. ¡Gracias!